Hola Pato, voy saludando a la gente que se va conectando. Ay, perdón que esté tan abrigada, pero me dio mucho frío chicos, no sé por qué hoy está helado. Me hice mate, ahí se prepararon mate. Qué lindo, que se estén sumando. Oye, es un vivo re especial para mí, es como que es diferente a los otros vivos porque no es que tenemos un invitado, es como que somos nosotros, es como si los estuviéramos invitando a todos ustedes a que estén con nosotros en una charla del equipo. Cafecito, qué bien, qué rico. Bueno, voy a sumar a la primera de las helpers un poco, les voy contando mientras busco a Mile. La idea era como, nada, esto, invitarlos, es ingresar a la familia. Exacto, eso es lo que siento en este momento, es como que les abrimos las puertas para que estén en el equipo hoy a la tarde y participen con nosotros de esta conversación. La idea es un poco contarles también, ahí está Mile, espérenme. Es contarles que también siempre es como que los vivos los doy yo, soy la cara visible y en realidad atrás mío hay 15 voluntarios que están desde sus casas haciendo que también Elephant Helper funcione. Así que nada, la idea es que hoy Mile, bienvenida a Mile. Hola. Hola. Y otras tres de las chicas de los helpers van a estar acá hablando con nosotros en representación del resto del equipo. La idea es que cada una esté 15 minutos más o menos, que es la hora que Instagram nos da para el vivo y les vayan contando distintas cosas. ¿Cómo estás Mile? Bien, bien, muy bien también, acá con el mate. Ah, bueno, estamos igual, qué lindo. No sé por qué me agarró mucho frío ahora. Sí, todo bien, todo bien. Bueno, sos la primer helper. Así que contarle a la gente que se va uniendo y que no nos conoce tan de cerca un poco en qué consiste, qué es lo que hacemos, ¿no? Sí. Bueno, Elephant Helpers Argentina, somos un grupo de voluntarios. En este momento somos 15 voluntarios oficiales, digamos. Bueno, el grupo viene trabajando hace ya 10 años, pero Elephant Helpers con este nombre se formó en el 2016. Yo personalmente estoy desde el 2017. y bueno, básicamente compartimos todos y todas una misma causa que es el amor y la pasión por los elefantes. Y bueno, ayudar desde nuestro lugar lo que podemos. Bueno, a veces nos preguntan como desde Argentina, hay elefantes y bueno, sí, están lejos. Pero bueno, desde nuestro lugar, ayudar a hacer, digamos, lo que podemos desde nuestro lugar. Pero sí, un poco eso. Genial. Y contales si querés como los pilares de trabajo como para que la gente sepa en qué puntos abordamos o intentamos hacerlo. Sí, nosotros tenemos tres pilares de trabajo. Bueno, uno es la conservación in situ. La conservación in situ es el trabajo, digamos, in situ en el lugar, en la naturaleza. Entonces nosotros trabajamos con organizaciones y ONG de África y de Asia, que son los lugares donde hay elefantes en estado silvestre. Digamos, está bueno aclarar que es el único, los únicos lugares donde hay elefantes en estado silvestre. Porque si bien en otros lugares del mundo hay elefantes, mismo en Argentina tenemos siete elefantes, están en estado de cautiverio o de semi-cautiverio. Así que bueno, este trabajo con organizaciones de África o de Asia es, bueno, con campañas y acciones para desde acá nosotros ayudar en las problemáticas de esos lugares. Y bueno, acá quería hacer otra aclaración, que es la que nosotros siempre hacemos en nuestras charlas y le damos como bastante hincapié a que se entienda que elefantes africanos y asiáticos son dos especies diferentes. Exacto. Y bueno, hacemos como mucho hincapié y de hecho tenemos como una comparación que siempre usamos, que quizás parece un poco exagerada, pero la usamos para que un poco se entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de dos especies diferentes. Es como hablar de un tigre y una tortuga. Esto quiere decir, son poblaciones que viven en lugares diferentes, nunca se van a cruzar porque Asia, África, ni siquiera deberían cruzarse cuando están en cautiverio ni compartir recinto, ni siquiera. Pero bueno, naturalmente tampoco. Hago una aclaración, mire, que justo hace un ratito estuve hablando con Tammy, que es otra de las chicas, la vicedirectora de Elephant Helper, que ahora en un ratito también vamos a hablar con ella. Y Tammy me decía como que poner un ejemplo, claro, porque la gente dice, pero un tigre y una tortuga. O sea, claro, los dos elefantes son parecidos, pero porque son de la misma familia. Pero igualmente no dejan de ser especies distintas, como, no sé, un tigre y el gato que tenés en tu casa, ¿no? Claro, claro, la comparación es más que nada para que se entienda que, siendo especies diferentes, no se pueden reproducir. Si bien es cierto que en su aspecto son similares, pero bueno, tienen varias diferencias también. Y nosotros, también otra cosa que siempre decimos en nuestras charlas, es como tenemos como dos tips que usamos para poder distinguir a simple vista, cuando vemos una imagen de un elefante, si es asiático o es africano. También muchas personas nos dicen el tamaño, pero bueno, además de que el tamaño es relativo, también el tamaño es confuso, porque si uno ve una foto o un video de un elefante africano, nunca lo va a ver al lado de un asiático, así que no se puede comparar el tamaño, vos ves solo a uno. Así que las dos cosas que nosotros miramos son, por un lado, bueno, después pueden hacer este juego en su casa y buscar imágenes y jugar a ver si adivinan. A diferenciarlos. Sí, por un lado miramos la frente, los lóbulos de la frente, el elefante africano tiene un lóbulo, una jorobita, y el asiático tiene dos, así, dos jorobitas, y por otro lado, las orejas. El elefante africano tiene el pliegue hacia atrás y el elefante asiático tiene como nosotros, o al menos yo, un pliegue hacia adelante. Ahí preguntan, ahí estaban preguntando de que, bueno, no se pueden aparear, ¿no?, pero si pueden estar en el mismo recinto, pueden tenerlos en un mismo santuario. En el santuario de Brasil sí van a haber elefantes africanos y asiáticos, pero van a estar separados, ¿no? No es recomendable que estas dos especies estén juntas por esto mismo, porque son dos especies distintas, entonces hay enfermedades que pueden afectar a una especie y matarla, por ejemplo, y esa misma enfermedad por ahí en la otra especie no le causa nada. Entonces, bueno, nada, hay que tener las especies africanos y asiáticos separados. Exacto. Bueno, ¿y por qué es tan importante aclarar esto de que son especies diferentes? Justamente porque al ser dos especies diferentes tienen problemáticas diferentes. Es por eso que dentro de nuestras líneas de trabajo tenemos trabajo, por un lado, con causas y campañas que tienen que ver con las problemáticas de los africanos y otras diferentes acciones para las problemáticas de los asiáticos. Bueno, eso sobre la conservación in situ. Por otro lado, tenemos la línea de trabajo de bienestar animal, que es el trabajo que hacemos con los elefantes que están en cautiverio en los zoológicos de acá de Argentina, que en este momento son siete elefantes. Bueno, hace poco festejamos el traslado de Mara al Santuario de Brasil, así que estamos muy contentos. Por otro lado, es también el objetivo de que los otros siete también puedan, en un futuro lo más cercano posible, ser trasladados a ese mismo santuario. Y, bueno, que mientras estén acá, su calidad de vida sea lo mejor posible de los siete elefantes. Y, por otro lado, el tercer pilar de trabajo es el de educación en valores, que es un trabajo que hacemos con diferentes instituciones educativas, formales y no formales, de todos los niveles. Entonces, un poco como el objetivo es poder transmitir la importancia o concientizar acerca de, bueno, las conductas que deberíamos tener los humanos que sean lo más amigables con el medio ambiente posible, o un poco el cuidado y la conciencia sobre el medio ambiente. Y, bueno, para esto siempre decimos que usamos el elefante como excusa o como puente para poder hablar de todas estas otras cuestiones en cuanto, digamos, a esos valores. Exacto. Bueno, genial. Gracias, Mille, por introducirnos, introducir a la gente en el mundo de los helpers. Sí, ya sé que mis compañeras van a ir ampliando más sobre cada, sabrá cada cosa, por seguro hay un montón de dudas, pero un poco eso sabrá. Mil preguntas. Ahora que se van a ir uniendo las chicas, la idea es que Juli, Nadia y Tami hablen especialmente de cada uno de estos ejes de trabajo que tenemos. Ahí decía de que súmense. Bueno, para ya despedirte y liberarte y que sigas con tu mate escuchándonos y darle pie a las chicas, si querés contarle un poco a la gente, no sé, sobre esto, porque últimamente nos estuvo escribiendo mucha gente que se quiere sumar al equipo, no sé, contarles un poquito. Sí, bueno, nosotros tenemos dos maneras de participar para quien nos escribe y quiera ser parte. Por un lado está el grupo de voluntarios oficiales, como ya nombré que somos 15 en este momento. Los helpers. Somos, claro, los helpers activos, que, bueno, requiere de una actividad, una participación activa, a veces presencial o muchas veces presencial, participamos en charlas, eventos, bueno, reuniones, y por otro, así que, bueno, en el caso de que quieran formar parte de ese grupo, esos son como los requisitos. Y estudiar. Últimamente, en esta cuarentena los hice estudiar un montón a los helpers, porque, claro, la idea es que, o sea, los 15 helpers que hay son especialistas en elefantes, es decir, cualquiera que le pregunte algo de elefantes a Mile, Mile lo va a saber contestar, porque un poco esa es la idea, ¿no? Los que son parte de los helpers oficiales sean como, se empiecen a formar en ser como especialistas de elefantes, por así decirlo, ¿no? Sí, la verdad que aprendemos mucho, eso está bueno aclararlo, porque algunos no somos del palo, digamos, o no sabíamos nada de todo esto, y bueno, con el grupo aprendimos un montón. Así que, bueno, en ese sentido, ese es lo que hacemos, y trabajamos a partir de estas tres líneas de trabajo que ya nombré. Y, por otro lado, quien quiera participar este año, abrimos un grupo de WhatsApp que se llama Amigos de los Helpers, y para participar no es necesario ningún requisito, solo tener ganas, y bueno, es un grupo en el cual intercambiamos información, quien quiera, o sea, el eje central, el tema central obviamente son los elefantes, y bueno, también está abierto a cualquier persona de cualquier lado del país, porque todo el trabajo es virtual, digamos, así que, bueno, también nos pueden escribir, no sé si el WhatsApp está en el Instagram. En la página de Facebook está el botoncito para mandar WhatsApp, sino por mensaje privado, por Instagram o por Facebook, nos escriben y ahí ya lo sumamos. Como a mí me decía, esto es un grupo de WhatsApp donde, nada, amantes de los elefantes que quieran tener como más novedades al instante, o intercambiar con otras personas que estén con las mismas inquietudes, bueno, pueden sumarse sin problema. Y no sé si tengo un minuto más para aclarar una cosa más. Un minuto, dale, sí, obvio. Bueno, a veces también esto nos llega como, ay, yo quiero participar, quiero tocar elefantes y estar en contacto con elefantes, y bueno, también nos parece importante como remarcar que el trabajo que hacemos justamente no es en contacto directo con los elefantes, porque creemos que lo más saludable para ellos es el menos contacto posible con los humanos, o sea, obviamente los que están en cautiverio necesitan del cuidado de sus cuidadores, de los veterinarios, pero no, la idea no nos acercamos a tocarlos, a entrar en ese tipo de contacto, porque no creemos que sea lo más saludable para ellos justamente, así que por todo el amor que le queremos. El que se sume no va a tocar elefantes. No, eso. Bueno, Mile, muchas gracias, súper clara. Nada, nos estamos hablando ahora, prontito, así le doy el lugar a Nadia. Me quedo como espectadora. Bueno, dale. Gracias, Jimé. De nada, acá no sé cómo sacarte, espera, ahí ya. Bueno, ahora vamos a ir sumando a otra de las chicas para que nos cuente un poquito más sobre uno de los pilares, sobre uno de los ejes de trabajo que recién les estaba contando, contando a Mile, vamos a sumar a Nadia para que nos cuente sobre educación en valores. Un poco qué hacemos en ese eje de trabajo. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bien, bienvenida. ¿Estás con mate, café o algo? No, estoy encerrada en la habitación para que no me molesten las criaturas. Cuarentena, muy bien. Después me uno al mate. Bueno, dale, así charlamos tranquilas, son 15 minutos. Claro. Bueno, nada, recién Mile les contó a la gente que está acá con nosotros sobre los pilares de trabajo, nada, si querés contarles un poquito más sobre educación en valores, qué es lo que hacemos o puntualmente cuál es nuestro objetivo en esa línea de trabajo. Sí, bueno, uno de los tres pilares, o las tres patas, es educación en valores. Aquí hacemos, o sea, utilizamos al elefante que es amado y conocido por todos, uno de los animales más carismáticos que existen, y aprovechamos y tomamos el elefante, no solo para hablar de sus problemáticas y de las características del elefante, como explicó Mile antes, sino que tomamos ese animal, o sea, el elefante, para hablar sobre también la flora y la fauna autóctona, porque así como hay que cuidar al hábitat del elefante, hay que cuidar al elefante, hay que cuidar también a los demás animales y a los demás ambientes. Entonces, siempre bajamos, digamos, a partir del elefante, bajamos línea hacia lo más cercano para nosotros, y lo más cercano también para los chicos, porque al trabajar, digamos, muchas veces con las escuelas, con el nivel inicial, primario, secundario y demás, muchas veces, sobre todo cuando son más chicos, se parte siempre por lo que más conocen ellos, hacia lo desconocido, digamos. Entonces, tratamos de ir manejando esa misma línea sobre la conservación y el cuidado de los animales y el ambiente, tomando el elefante y hablando sobre otras problemáticas locales. Exacto. Sí, eso es un poco lo que hacemos. Bueno, Nadia es seño de maestra en el nivel inicial, y varias veces fuimos con los helpers a dar charlas ahí en el jardín. Sí, bueno, y... Sí. Sí, 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 te escucho, te escucho. No, sí, bueno, vinieron a mi sala, porque, nada, muchas veces es más rico también sumar otra gente, otras personas que vayan a dar charlas, y no ser yo, porque a mí me ven todos los días. Y también otro grupo, vos, junto con otro grupo, también habían ido a San Luis a hacer charlas en todo lo que es a nivel inicial, y a veces es como increíble, porque a veces sí, bueno, acá tienen cuatro o cinco años, ¿qué van a entender o qué...? O hasta dónde, ¿no?, va a llegar el mensaje, y aparecen chicas como Stefi, como Valentina, en mi jardín, que nos siguen y todo, y es como diciendo, bueno, algo, una semillita brotó, y esa semillita va pasando el mensaje, y eso es como lo más valorable y lo más rico, ¿no?, que uno quizás sin darse cuenta habla. Exacto. Y dice, ¿no?, bueno, igual también pasa quizás con las personas grandes, que hay como mucha, no sé yo, falta de información muchas veces sobre los elefantes, va, como decíamos con Billy, nosotros entramos y quizás, digamos, poco y nada, y empezamos como a enriquecernos con un montón de cosas, y está bueno porque es información que se va pasando y va sumando. Sí, ni hablar. Sí, eso, la verdad que te re llena eso de que, por ejemplo, ese ejemplo que pusiste de los chicos de San Luis, que al día de hoy, en todos los vivos que hicimos esta semana, aparece Stefi saludando, Stefi hoy tiene siete años, y nosotras leímos la charla cuando ella tenía cinco, y nos pasó un montón, que no solo Stefi, sino hay otros chicos que también, en que nosotros dimos charlas cuando ellos tenían cinco años, y vos decís, lo mismo, vas a dar una charla, o sea, no le das por ahí tanta relevancia, y después cuando, nada, pasan los años y, sí, vos me diste una charla y yo me acuerdo qué, y ahora hago esto, es como guau, ¿no?, el impacto que uno puede tener haciendo pequeñas cosas, y creo que es el mayor indicador, porque cuando uno no hace educación, como para ver si está sirviendo o no lo que uno está haciendo, tiene que buscar como indicadores de que vas por buen camino o no, ¿no? Y creo que el mayor indicador es la respuesta que estamos teniendo después. Sí, 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 tal cual. Y bueno, y ahora cuando decían los indicadores, me acordaba también que tenemos como dos tipos, hablando de educación, de educación, que sea la formal, esa de las instituciones y demás, y la no formal, que son a veces cuando hacemos charlas en las plazas o en diferentes eventos, que también eso a veces es complicado porque es un público que quizás pasaba, y tenés como que, no sé, decirle de la nada, tratar como de decir la palabra mágica para que captar la atención y que se quede, que se acerque, y a veces eso también sorprende porque son los que escriben o los que quieren sumarse, a veces, bueno, como con pequeñas cosas y como pasito a pasito se va logrando y se van sumando cosas, digamos, no solo los elefantes, sino como vas transmitiendo otros valores, no sé, el amor por la conservación, por los animales, el cuidado, la solidaridad, la colaboración con el otro, la empatía, es como que son muchas más cosas encerradas en una palabra o en una misma acción. Sí, ni hablar, sí. Sí, es como decimos siempre, ¿no? Si trabajamos desde generar, sea en los chicos como en los grandes, en cada una de las acciones que hacemos, la empatía por la naturaleza es independiente, lo que hablábamos ayer en el video con los chicos de Patagonia Ecofield Fest, es independiente, si estamos hablando del ambiente en donde vive el elefante, digamos, si estamos diciendo que la destrucción, la modificación del ambiente, es una de las mayores problemáticas, y después les contamos que para cualquier especie, tanto de animales como de plantas silvestres, hoy es la mayor problemática, es una forma, digamos, de acercarlos a esas problemáticas y generar personas un poco más empáticas para con la naturaleza. Sí, exactamente. Ay, Samantha nos dice que el auditorio no cautivo es el mayor desafío, sí, claro. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, ahí nos cuenta, Laura, ¿te acordás que en casa tengo... Laura es la mamá de Valentina. Claro, otra de las nenas que fuimos, que estaba en el jardín de Nadia, y fuimos a dar una charla, y también hablamos, ¿no?, de qué comen los elefantes y demás, y aprovechando de que, bueno, les estábamos diciendo que comían plantas, hablamos de las plantas nativas, exóticas, y les dimos unas semillas de un centelcampo, que es un arbolito nativo, y ahí están diciendo que en la casa de Valentina, esto también fue hace un montón de años, y tienen los arbolitos de las semillas que les dimos. Así que la verdad que, nada, esas cosas suman un montón. Sí, sí, tal cual. Bueno, no. Bueno. Si querés, agrega, porque te corté, porque te iba a cortar para darle lugar a Juli. Ah, dale, dale, vamos con Juli entonces. Bueno, dale, muchas gracias. Te podés dejar de esconderte de los chicos. Gracias, voy a tomar mate. Anda, toma mate, beso. Chau, chau. Capacitaciones para empresas no dimos todavía. O sea, sí, podría ser alguna charla o algo como lo que hacemos en los colegios, todavía no tuvimos en ninguna empresa una capacitación. Ahora claramente no. Ni en colegios ni en empresas estamos haciendo vivos todos los días, pero podría ser, digamos, de poder buscar la forma de hacer alguna charla en alguna empresa. Ni hablar, sí. Ahí estoy esperando, ya le invité a Juli. Estoy esperando que se sume Juli. Juli nos va a estar contando sobre la pata de trabajo que tenemos, que es de bienestar animal. Juli es una de las helpers que más participó en las acciones que hicimos con respecto a bienestar animal, que quiere decir, bueno, todas estas acciones que hacemos en zoológicos. Así que me parece que está bueno. Hola. Hola, Ju. ¿Sabés qué? No me veo. No, no te vemos. A ver. Ahora no la veo ni la escucho. Omnipresente. Juli siempre está. Se le habrá ido la conexión porque no la veo conectada tampoco a Ju. Bueno, mientras les voy contando hasta que Juli se vuelva a conectar. A ver. Bueno, como a mí me escuchan, ¿no? O también me fui yo. No estoy leyendo comentarios tampoco. Ahí está. Sí, genial. Gracias. Hola, Juli. Hola, ¿cómo andás? Uy, no sé. No me estaría viendo. No, está como pensando tu... Hola, Juanjo. Sí, se escucha. Muchas gracias a toda la gente que me está ayudando. Bueno, capaz que voy a... Bueno, no, debo ser yo, Simen. Capaz que es mi conexión. Ahora me voy a... Sí, se te escucha, pero no se te está viendo. Pero sí que si querés, igualmente, mientras se sigue cargando... O sea, por ahora te escuchamos bien, así que si querés... Bueno. Perfecto. Me voy presentando, querés. Bueno, no sé. Si estás despeinada y no querés que te veamos... No, no, o desconecto de internet, o me voy presentando, no sé qué hacer. No, no, dale, 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 presentate. Bueno, soy Julieta, soy veterinaria y vivo en La Plata, pero soy en Neuquén. Y hace cuatro años, más o menos, un poco más, que formo parte de este equipo. ¿Cuatro años? Un poco más de cuatro años, sí. Porque es del 2016. Mira. No sé si me parece mucho o poco, porque para mí estás como de hace un millón de años. Exactamente. Yo, ¿sabés qué? Pensaba lo mismo que estoy hace más tiempo. Sí, exacto, es la chica que habló con el cuidador de Pelujuli. Así que ya le tienen la cara, la cara se la tienen. Es tipo radio. Está pesada, la misma pesada de siempre. Y ahora en radio. Sin verme. No sé qué hacer, si desconectar o algo. No, 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 seguí, que te escuchamos bien. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, a mí me toca hablar de otra de las líneas de trabajo que tenemos, de los pilares de trabajo que tenemos, que es bienestar animal. En este pilar de trabajo hoy en día estamos como bastante... que tienen elefantes en cautiverio. Sí. como por ejemplo, bueno, el ecoparque de Buenos Aires, bueno, el zoológico de Luján, el de Mendoza, el ecoparque. Bueno, y esos por ahora hoy en día tienen elefantes. Justo en este momento estamos trabajando en conjunto con la Fundación Frank Weber para lo que hacemos es hacer un acompañamiento o apoyar el traslado de los elefantes al Santuario de Brasil en este momento. El proyecto que tiene la Fundación Frank Weber, que está como representante Ale García en Argentina, que le voy a decir feliz cumpleaños porque es el cumpleaños. Sí, es el cumpleaños. No le dije, no le dije, feliz cumpleaños. No, no la saludé. Y ellos tienen el proyecto L, que es una estrategia para la liberación de, en este caso, de los elefantes que están en cautiverio. También trabajan con elefantes que están en la hábitat natural, pero bueno, en cuanto a eso nosotros hacemos como un acompañamiento o seguimiento, acompañamos ese proyecto. Y yo, bueno, en su momento estuve como bastante cerca en todo esto porque me tocó, como vivo en La Plata, me tocó en su momento ir a hacer como visitas al Zoológico de La Plata para ver a Pelusa. Sí. En ese momento. Ahí fue cuando te sumaste. Ahí fue cuando me sumé, claro, justo ese año, en el 2016, que es cuando el año en que se abrió el santuario de elefantes en Brasil, yo conocí, bueno, a Pelusa y también conocí, bueno, a Ale García, bueno, y a ustedes también que empezamos a ir como muy seguido al Zoológico de La Plata. ¿Me escucha bien o más o menos? No, te escuchás perfecto, perfecto, perfecto. Lo que sí no me veo. Sí, no te ves, pero vos confiada, te escuchás re bien. Ah, bueno, bueno, perfecto. Y, bueno, en ese momento yo iba bastante seguido a ver la Pelu, y, bueno, nuestra idea es ver qué le estaban haciendo a ella, ver qué alimentación le estaban dando. En ese momento, qué sé yo, yo preguntaba cómo me interesaba, todo lo que es el tema médico también preguntaba, el tema de los pediluvios, cómo se lo hacían, qué le ponían, qué no le ponían. Sí, también fue, creo, también una linda oportunidad para vos, ¿no? Como veterinaria, nada, es como, creo que te debe haber sumado también tener ese acercamiento. Se cortó, perdón. ¿Qué me decías? Que como veterinaria, me parece también que fue una linda experiencia, ¿no? Como enriquecedora experiencia, mejor dicho, como para vos. Sí. Y porque los vetes también estaban como muy abiertos para con nosotros, nos recibieron siempre, como compartieron toda la información, y como que eso también me parece es un aprendizaje, está buenísimo. Sí, yo creo que aprendí un montón con ella, con Pelusa. O sea, viste que vos decías, como ya dije, el tema de que tu referente fue Mara, yo siempre voy a decir, mi referente fue Pelusa. Qué sé yo, ella por una enfermedad en sus patas traseras, que es una enfermedad que se da mucho en elefantes en cautiverio, que es la pododermatitis, bueno, no pudo llegar a lo que pudo llegar Mara, ¿no? Que es el traslado al santuario y, bueno, y conocer esa semilibertad o estar en compañía de sus congéneres, no sé, esas cosas que hoy en día, bueno, que pudo lograrlo Mara, ¿no? Entonces, nada, eso, como que para mí fue algo como muy duro en ese momento, y ella me enseñó mucho en esa, o sea, Pelusa como que sería el ejemplo más, el mejor ejemplo que hoy en día se puede decir, que el cautiverio en elefantes, y bueno, en muchos animales, ¿no? No es bueno, no es bueno porque ella, nada, vivió, vivió siempre ahí, y no acompañada por otros amigos con ella, no pudo saber lo que era otro elefante, ¿no? Sí, sí, otro de su especie, que ahora Mara está teniendo la oportunidad de reencontrarse con los de su especie en el santuario. Sí, creo que también, que lo de Mara, como venimos diciendo, también para la gente que estaba muy cercano a Pelusa, fue como una segunda oportunidad de cerrar una historia que había quedado abierta, ¿no? Que Pelusa iba a ser la primera elefante en trasladarse, entonces... Claro. Bueno, nada, abrió una puerta. Exactamente, ella iba a ser la primera elefanta en que se iba a trasladar, y bueno, por todo esto no llegó, no pudo llegar. Ahora el 4 de junio se cumplen dos años de que falleció, y bueno, nada, eso. Muy triste de todo eso. Y bueno, este pilar de trabajo es ese, es en este momento acompañar y apoyar al Proyecto L de la Fundación Frank Weber. No, Julio, contale a la gente cuáles son los elefantes que están en cautiverio, cuáles son esos siete elefantes, dónde están... Hay siete elefantes en cautiverio, en Argentina, exactamente, cuatro hay en Mendoza, de los cuales hay una familia asiática, que está Tami, que es el macho, Pocha y Guillermina, mamá e hija. Y también es el único macho de los siete. El único macho, exactamente. No están junto con... O sea, no comparten recinto con Pocha y Guillermina, sino están aparte. Y después Kenia, que es una elefante africana, que está en Mendoza también. Después las otras dos africanas que hay son Pupi y Kuki, que están en el ecoparque de Buenos Aires. Y la otra, que es asiática, es Yarima, que está en el zoológico de Luján. Y ahora las siguientes que se abren, o sea, que se van al santuario, esperemos que más o menos en breve, ahora estamos con el tema del COVID y todo eso, es Pocha y Guillermina, que son las asiáticas de Mendoza. Después hay una parte en el santuario de Brasil que ya está lista para las africanas. Pero como contaba antes Ime y creo que Emile, no pueden compartir el lugar. O sea, si bien el santuario, lo que hay que tener en claro y que la gente sepa, es que el santuario es una semilibertad o semicautividad, digamos. Me gusta decirle más semilibertad, hoy hablábamos de eso. Porque si bien no pueden hacer, o sea, no pueden recorrer, queda en Brasil, en el Mato Grosso, si bien no pueden recorrer todo Brasil, tiene sus cercas, digamos, tienen muchas hectáreas, muchas, muchas, muchas. Y además la gran diferencia con los zoológicos es que no se pueden recibir visitas, o sea, hay el menor contacto posible con nosotros los humanos, y ellos tienen la libertad de decidir cuándo comer, qué comer, cuándo tomar agua, y además lo más importante para el elefante, que es un animal que es gregario y es social, es el tema de que se relaciona con sus pares, hay una relación con sus pares, y eso es súper importante, cambia un montón el ánimo, puede expresar sus comportamientos naturales, bueno, ya la gente vio a full seguramente los videos de Mara y eso, cómo está relacionándose con Rana, sobre todo, impresionante, las vocalizaciones, todas esas son cosas importantísimas para los elefantes. El tema de tener una compañía elefante. Una compañía elefante, me encantó. Sí, exactamente, sí, porque es así, ellos en la naturaleza viven en como grupos sociales, grupos familiares a Navidad, tienen unidades familiares, cercanas, lejanas, pero bueno, siempre así. Entonces eso es muy importante. Juanjo pregunta sobre Mary, la elefante de Entre Ríos. Mary, la elefante de Entre Ríos, se murió el mismo año que se murió Pelusa, en noviembre, a fin del 2018, la causa es desconocida. Ella también iba a ser una de las que iba a ser trasladada, después de Pelusa iba a ser trasladada a Mary. Pero bueno, también falleció sin causa que se haya sabido. Sí, y bueno, preguntan por qué la familia de Mendoza no está junta, si es por las características de los elefantes. Sí, es que en realidad generalmente los machos no pueden, o sea, a ver, ningún animal tiene que estar en cautiverio, pero el macho, cuando llega al ciclo de vida del macho, cuando llega a la adolescencia, entra en un periodo que se llama MUS, en lo que sería la vida natural de ellos, que es cuando entran como en celo, digamos, y eso hace que ellos se vuelvan bastante como agresivos. Entonces, generalmente un macho no puede estar encerrado, digamos, porque eso es peor para ellos. Y además no puede estar con hembras porque en realidad va a seguir procreando y procreando y procreando. Claro, y la idea justamente es que no sigan procreando. Mismo también en el santuario, también por eso en el santuario machos de la misma especie, o sea, machos africanos con elefantas africanas van a estar separados, lo mismo que los asiáticos, porque justamente se busca que no sigan procreando, porque la idea es ojalá que no estén más en cautiverio, y para eso no queremos que nazcan más, que no sean en libertad. ¿Seguís ahí jugo o se cortó? Bueno, se cortó. A ver si vuelve y la saludamos, si no ya le doy lugar a Tami. Ahí me preguntan si necesitan cuidado de por vida. Las patas de los elefantes que están en cautiverio es la principal causa de muerte en elefantes. Ahí me despidió Juli para sumarse, así la despedimos. Y es la principal causa de muerte. En el caso de que sea una infección avanzada, seguramente va a necesitar cuidados de por vida. No todos los elefantes, lo que pasa es que, esto supongo de la pregunta viene un poco a las preguntas de arriba, que hablaban de por qué está en el santuario, en semi-libertad y no en la vida silvestre. Es porque son animales que desde los dos años, más o menos, están en cautiverio. Entonces, imagínense, hoy Mara recién está aprendiendo a ser elefante, a infeccionar, a relacionarse con otros elefantes. O sea, son animales que no tuvieron toda... ¿Estás ahí, Ju? Sí, estoy ahí, pero... Sí, ahora no te vemos. Hay hoy un gran problema con internet por acá, así que no tuvimos internet en el día, bueno, no importa. Bueno, dale, no importa. ¿Estás? No, bueno, se fue, no importa, chicos. Dejamos ir a Juli y así le damos pie a Tami para que se una a nosotros y nos siga contando. Le mandamos un beso gigante a Juli, después hablamos. El debate de la procreación en cautiverio. Sí, a ver, voy a sumar a Tami. Así seguimos esta conversación que está interesante para... Que me gusta porque se linkea un poco con lo que va a hablar Tami, que es lo de conservación in situ, es decir, en la naturaleza, que es justamente a los que aspiramos y no en cautiverio. Hola, Tami, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, todo bien. ¿Te escuchas? Se te escucha perfecto. ¿Vos nos escuchás? ¿Me escuchás? Sí, sí. Ah, bueno, buenísimo. Para los que no la conocen, Tami es como mi mano derecha. Estuvo desde, justo hoy nos pusimos, no sé por qué, a ver fotos viejas, porque el grupo ya tiene 10 años, o sea, desde la primera reunión que, o sea, no con este nombre, pero desde la primera reunión que hicimos del grupo de elefantes, ya cumplimos 10 años, entonces nos pusimos a ver fotos viejas de las primeras reuniones y Tami está desde la reunión. Las únicas, somos las sobrevivientes. Las sobrevivientes después de 10 años. De la primera. Sí. Así que nada, es la vicedirectora de Elefant Helper, mi mano derecha, y nada, por eso me parece copadísimo que hoy podamos hablar con ella, que claro, como dije con lo de los helpers, soy la cara visible, pero Tami está a la par conmigo haciendo todas las cosas. Hola, sí, soy yo. Ay, me da vergüenza, no digas todo eso. No te gusta aparecer. No te gusta aparecer. ¿Todo en la radio que te habías? Ah, claro, el otro día dio una nota en la radio Tami, y después de 10 años logré convencerla de que se animara y que fuera ella la que hablara, así que nada, camino a la fama, Tami. Che, recién hablábamos con Juli, justo que se cortó, esto salió el debate de por qué uno no vuelven a la naturaleza y están en un santuario, o esto de que están separados los machos y las hembras para que no procreen, y un poco me parece que está bueno porque justo se linkea con lo de conservación in situ, ¿no? Que es un poco que, al contrario, que se conserven, pero es la naturaleza. Bueno, justo hace dos días creo que lo estuvimos hablando porque salió una nota de que habían nacido elefantes en cautiverio en un zoológico, entonces justo nos pusimos a debatir entre nosotras si estaba bueno, si no estaba bueno. Bueno, a la naturaleza no pueden ir primero porque ellas no saben ser elefantes, están aprendiendo, vivieron toda su vida encerradas en un lugar, o paseando con un circo y en contacto con humanos que le decían qué comer, cuándo comer y dónde comer o dónde dormir. Y también porque la naturaleza no está preparada para ellos, son animales que son familias, y vos no podés ir y llevar un elefante al medio de una familia que no es su familia. Entonces tampoco está bueno introducir en la naturaleza animales extranjeros, digamos, no sé cómo decirles. Extranjeros, sí. Sí, sí, sí. Sí, tendría que ser de una forma muy, muy controlada y por eso se hace en santuarios, que se forman estas familias artificiales que ahora está formando con rana, con maya, porque la familia de Mara no está, no sé si se podría, no creo que se pudiera rastrear tampoco de dónde viene o si sigue existiendo esa familia. Y después el debate es un debate medio complicado, el de procreación o no en cautiverio, porque hay muchos que dicen que es para mantener el acervo genético, para que la especie no se extinga, sino que te queden los genes aunque estén en cautiverio. Pero por otro lado estás perpetuando, o sea, esos animales que nacían en cautiverio, por esto de que son animales familiares, es muy difícil, a menos que sea un plan a muy largo plazo de acá, no sé cuántos años, que vos hagas toda una familia en cautiverio y después lleves esa familia a otro lado. Tenían planes muy, muy largo plazo, que no sé si existen tan planificados como deberían ser si se hacen, y por esto de que no podés introducir animales, esas crías serían como perpetuar el cautiverio. Claro, a mí lo que me suena más es como una excusa para el cautiverio, porque si queremos, o sea, para criar elefantes en cautiverio y después volverlos a la naturaleza, me parece mucho más difícil que hacer gestión para proteger a los elefantes que ya están en la naturaleza, o sea, esos esfuerzos en eso. Pero bueno, por otro lado, es lindo decir, nacieron dos crías, vénganlas a visitar, pongámosle el nombre y generemos un montón de ingresos con eso. Y claro, sí, sí, me suena más a eso que realmente a un programa de conservación. Y si no, ya te digo, tendría que ser un programa muy bien conceptuado y muy a largo plazo, donde se formen familias en cautiverio y después tengas donde liberar esa familia, que me parece medio en China. Y encima cautiverio que sea una semilibertad, un lugar que hoy sería lo que más se asemejaría ponerle a un santuario, o sea, un poco lo que hacen en África con los rescatados, con los elefantitos rescatados, pero no en un zoológico, no sé, en Estados Unidos, ponelo. Pero bueno, esto quizás da para un debate larguísimo. Sí, debate, un vivo entero. Sí, pero bueno, vamos a tener a los que están a favor y los que están en contra, y creo que las dos posturas tienen su lado, no estoy tampoco cerrada. Entiendo lo del acervo genético y todo eso, pero no sé. Sí, justo ayer en otro vivo estaba hablando de Adrián Cestelo, que también trabaja en el Ecoparque de Buenos Aires, y ellos tienen un banco genético, pero lo que congelan son ovocitos, o sea, material genético. Entonces, de todas las especies, entonces, bueno, como que hay un reservorio genético, pero sin considerar esto del maltrato animal, digamos, o la exposición de los animales. Bueno, Tami, ¿querés contarle un poco a la gente sobre esto de conservación in situ, qué significa, qué es lo, un poco en qué consiste? Sería el último pilar que falta explicar, y es el pilar en donde nosotros tratamos de hacer actividades o acciones que tengan un impacto en las poblaciones in situ de elefantes, ¿sí? Se cruza un poco con lo que es educación en valores. Por ejemplo, no sé, si damos una charla sobre turismo responsable, de que si vas para el sudeste asiático, para Tailandia, para aquella zona, que no te subas al lomo del elefante y explicamos por qué no hay que subirse a un lomo del elefante, todo el proceso que lleva el elefante hasta llegar a esa domesticación, para que uno pueda ver cómo pintan, el maltrato que hay atrás de todo eso. Entonces, bueno, damos un poco de charlas, tenemos como distintas, apuntamos distintos según sea Asia o África, ¿no? Con todo lo que es Asia, hablamos sobre el turismo responsable en general, sobre todo porque, bueno, antes de toda esta pandemia, muchísima gente viajaba para Tailandia, estaba como de moda, y entonces apuntábamos mucho a eso, al turismo responsable, a no comprar adornos hechos con partes de elefante, se venden mucho, bueno, hay países que están prohibidos, pero se venden muchos anijitos y pulseras y demás, hechos con pelos de elefante, y todo muy lindo, pero le arrancan los pelos a los elefantes para poder hacerlo. Entonces, bueno, no es que están juntando los que están caiditos por ahí. Claro, que en general son los pelos de la cola, los pelos largos de la cola, son como una suerte de alambre, que el elefante en la naturaleza, eso lo usa para como abanicarse, golpearse, para sacarse las moscas y los insectos que muchas veces le generan como, le pueden generar infecciones y cosas así. Entonces, nada, son elefantes en cautiverio que les arrancan los pelos para hacer esos adornos. Y después con el tema de los elefantes africanos, trabajamos mucho, sobre todo haciendo la marcha por los elefantes, que en general es una vez al año, este año no sabemos qué va a pasar, pero en general una vez al año, desde el año 2013, que la estamos haciendo. Y hoy justo veía la primer marcha con mi hijo más grande, Bebito, chiquitito. No sé si me acuerdo fijo que fue 2013. Y bueno, eso es para concientizar sobre el tráfico de marfil, hacemos charlas sobre qué es el tráfico de marfil, sobre, bueno, un montón de cosas así relacionadas con eso, pero más que nada sobre concientizar a la gente de que mira qué lindo este adornito, pero no lo compres que es de marfil, y todo lo que pasa para llegar a ese adornito de marfil también, ¿no? Y hace poco vos y otra de las chicas fueron para África y también estuvo la idea de hacer algo con las poblaciones locales para educar allá en África directamente in situ, en cuanto a intentar minimizar las problemáticas que tienen con los elefantes, porque al humano haber invadido todo, tienen muchos problemas de que les arrasan los campos, porque justo se metieron en una de las rutas de elefantes que tienen rutas que todos los años pasan por ahí. Claro, y ahora hay un cultivo. Claro, ahora hay un cultivo y el elefante dice, ay, mira qué ricas calabazas, y va y se las come. Me dejaron la comida lista. Claro. Y bueno, también intentamos un poco con eso, igual cuando llegaron ustedes tengo entendido que ya había bastante trabajo hecho, pero bueno, intentar hacer acciones que tengan, en general desde la parte educativa, pero acciones que tengan una repercusión en las poblaciones locales de Asia y África, de elefantes silvestres o cautivos, pero de allá, de la zona donde son. Sí, ni hablar. Y un poco, ¿cómo, de qué forma, bueno, con los asiáticos, un poco hablabas esto de que antes viajábamos mucho, ¿no? Creo que también es como pensando en qué forma, por qué hablamos de eso en Argentina, ¿no? De qué forma se vincula o se puede vincular cualquier argentino con esas problemáticas, tipo, si me estás hablando de esto, ¿qué tengo que ver yo? Pero justo ayer lo hablaba que me parece como que hoy con la cantidad de imágenes que hay y todos compartiendo en las redes, me parece que todos somos responsables un poquito de tanto de esto, de que si viajo no me subo arriba, de que si veo una foto la comparto o no la comparto, o sea, me parece que de alguna forma, aunque estemos lejos, podemos tener algún tipo de influencia en la conservación. Sí, hago un paréntesis para saludar a Dani, que ahí me está saludando. Saludemos a Dani, que te admira. Todos la admiramos. ¿Qué te iba a decir? Me distrape. Sí, y un poco también lo que pasó con los zoológicos, nosotros siempre hablamos, yo en el año 2002 que entré al CBC, yo quería trabajar en el zoológico y entré a la entrevista para ser voluntaria diciendo aunque sea para limpiar el piso, yo quiero estar acá adentro, o sea, yo moría por trabajar ahí adentro. Y un poco porque trabajamos ahí adentro, que sabemos que somos lo que somos. Pero cambió mucho la mentalidad que hay con los zoológicos, por ejemplo. Y quizás con el tiempo, si de a poquito cada uno deja de compartir esta foto de arriba del elefante o dice, no, ¿sabes qué? Yo no me voy a subir porque está mal, porque lo escuché en algún lado, porque lo vi en tal nota. Un poco se va a ir generando esta conciencia que si se pudo cambiar la mentalidad con un zoológico se va a poder cambiar con... O sea, es educación, es un poco de educación. Y es un poco también de evolución de la sociedad, o sea, uno ve al zoológico y por un lado no lo quiere, pero por otro lado también entiende que viene desde 1800, no sé cuánto. Y bueno, hasta que se transforme todo esto, los elefantes que están ahí adentro, o algo hay que hacer, pero tampoco puede ser... Bueno, no sé. Esto puede llegar a un debate muy grande. A lo mejor no sigo metiéndome. Seguir otro vivo. Pero bueno. Cuando te das cuenta de que te estás metiendo en el pantano. Mejor salgamos de ahí. No hablemos más de zoológicos. No, sí, no, ni hablar, pero creo que lo de Mara despertó como todo esto, ¿no? De cómo evolucionamos nosotros como sociedad en el pensamiento en cuanto a la relación que tenemos con los animales. Ahí, por ejemplo, dicen los videos de los elefantes que pintan. Totalmente. Si alguien postea, mira qué tierno, y está mostrando eso desde el respeto, pero decirle, che, mira, ¿sabés que eso no está bueno? Porque atrás de eso hay un montón de sufrimiento para separarlo de la mamá. Entonces, como que ir metiendo esas bien, con respeto, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. No, hay gente que le parece tierno, de verdad, y con amor lo hacen. Hay gente que me lo comparte a mí con todo el amor del mundo. Porque no sabe lo que hay atrás. La playa. Mirá la cría, qué lindo, nadando en la playa. Y vos decís, esa cría debería estar con la mamá, no debería estar sola en la playa. O sea, entonces desde el respeto quizás ir inculcando esas cositas, y no sé, a la tía abuela que me lo mandó, porque mira, vos que te gustan los elefantes, mirá qué lindo esto, decirle a ti, tía, muchas gracias, pero ¿sabés qué? Y así, de a poquito. Ir sembrando esta semillita y con tiempo, más o menos tiempo, esperemos menos, ir cambiando también la mentalidad, no sé. Sí, no, ni hablar. Claro. Creo que un poco está sucediendo, nos pasó con esto de un actor muy famoso que se fue de viaje por el mundo y se subió arriba de un elefante y nosotros en el grupo, en el chat de WhatsApp, indignados, no, mirá esto, no puede ser, qué sé yo. Bueno, entramos todos con los colmillos para afuera, tipo, vamos a comentarle todo. Y cuando entramos había un millón de comentarios en la foto, más indignados, y cuando entramos a los comentarios, eran todos malos. Eran todos diciéndole, ¿cómo podés hacer eso? Me decepciona de vos. O sea, la gente sola se dio cuenta de que eso estaba mal. Y eso me parece un avance enorme. Sí, muchísimo. Sí, ahí también los chicos observan y lo transmiten. Sí, yo creo que en las próximas generaciones donde se puede llegar a haber un cambio. Sí, ni hablar. Nos ha pasado en las últimas charlas que fuimos a dar, chiquititos así, que... Uy, ahí Instagram me dice que queda un minuto. Bueno, chao. Un copado Instagram. Bueno, a ver, una pregunta para Tamar. No, nada. Agradecerle a toda la gente que se sumó y que quiso hablar con nosotros. Podríamos seguir hablando mucho tiempo más. Y como les había dicho a Mila al principio, los que se quieran sumar nos pueden escribir por privado, por Instagram o por Facebook, tanto para sumarse como helpers, que van a tener que estudiar, sino como amigos de los helpers, al grupo de WhatsApp para tener información, intercambiar información y conversaciones con nosotros. Así que eso. ¿Vos, Tammy, querés decir algo más como vicedirectora de Elephant Helpers? No, no, recalcar eso, que no tenemos contacto con los elefantes, pues ya nos ha pasado de voluntarios que entran para... Yo quiero trabajar con elefantes. Lo que menos hacemos es estar al lado de un elefante. Es mucho trabajo virtual, mucho trabajo de computadora, pero bueno, que a la larga termina haciendo un efecto sobre ellos. Así que bueno, es lo que buscamos. Exacto. Bueno, quiero agradecer a Nadia, a Juli y a Mile y a Tammy por estar hablando con nosotros y ojalá se vayan animando cada vez más y hablen muchos vivos más. Bueno, eso. Gracias a toda la gente. Saludos a Stefi que está de vuelta. Ay, sí, Stefi. Buenísimo. Stefi es la nena que les contábamos de San Luis que nos siguen todos los vivos. Saludos a Stefi. Bueno, muchas gracias a todos. Chau. Chau, chau. Chau.